Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta al curso de computación científica con Python, donde empezamos la unidad 3, con un ciclo de lecciones sobre cómo optimizar nuestros códigos o acelerar los códigos que hemos hecho, por ejemplo, para hacer análisis de datos o entrenamiento de modelos. En este primer cuadernillo vamos a enfocarnos en lo que es profiling, que es el paso previo a optimizar. Profiling se refiere a encontrar cuáles son las partes de nuestro código que están haciendo de cuello de botella en términos de uso de recursos. Esto puede ser, por ejemplo, en términos del tiempo computacional que está tomando, entonces hablamos de un profiling de tiempo, pero también podría ser un cuello de botella en términos de uso de memoria. Eso sería entonces un cuello de botella de memoria. Principalmente nos vamos a concentrar en cuello de botella asociado a cómputo, o sea, al tiempo que toma una rutina en ejecutarse. Y como ejemplo, vamos a usar esta rutina que calcula el set de Julia, que es un fractal bastante famoso. Es un código que claramente es compute bound, o sea, que está limitado por procesamiento y no por memoria. Así que es un buen ejemplo para buscar, hacer profiling de tiempo y buscar cuellos de botella. Entonces, lo primero que vamos a hacer es visualizar el fractal de Julia. Es el primer paso de este ejercicio. Vamos a crear el fractal de Julia para distintos valores de N, para ir entendiendo cómo funciona este código. Por supuesto, siempre antes de optimizar, tenemos que asegurarnos que nuestro código funciona y entenderlo muy bien, porque si no, luego nos vamos a enredar cuando estemos haciendo la optimización. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear una lista con todos estos valores de N. Y luego voy a crear una figura. Una figura que va a tener cinco filas y una columna. Y cada uno de estos, cada uno de estos sub-ejes, entonces, va a tener un fractal con una resolución distinta. Entonces, K es el índice que voy a obtener con el numerate. Y el N minúscula es un valor de esta lista del N grande. Entonces, para cada uno de estos voy a calcular el fractal con la función makeFractal. Entrego N y le entrego el número de iteraciones, que en este caso está fijo en 50. Y luego, para cada uno de estos sub-ejes, voy a dibujar el fractal. Y voy, además, a apagar los ejes que en este caso no son tan útiles. Entonces, corremos este código. Esperamos un momento. ¿Qué es, entonces, cada uno de estos argumentos? Ya deben haber visto como la función del fractal de Julia aquí arriba. Entonces, el fractal de Julia es una operación recursiva que se calcula sobre los números complejos. Este código recibe dos argumentos, que es el número de iteraciones. ¿Ya? Que es qué tan profundo voy a ver la recursión, que en este caso está fijo en 50. ¿Ya? Lo máximo que puedo oír de profundidad en la recursión es 50. Y N, en este caso, corresponde a la resolución. Entonces, este fractal está siendo dibujado en una grilla que tiene cinco filas y el doble de columnas, que en este caso sería dos N columnas. ¿Ya? Cinco filas y diez columnas. Entonces, podemos ver cómo cambia el resultado a medida que uso una grilla cada vez más fina. ¿Ya? Un N cada vez más grande. Cinco, diez, cincuenta, cien y quinientos. En cada uno de estos podemos apreciar mejor los detalles del patrón autorrepetitivo, que es clásico, típico de un fractal. ¿Ya? Entonces, ahora que ya entendemos cómo funcionan estos argumentos, o sea, entendemos que el N está asociado a la resolución y por ende un N más grande, es natural que tome más tiempo de calcular. Porque cada una de estas operaciones, cada uno de estos cuadraditos de mi matriz, yo tengo que hacer mi operación recursiva y que puede llegar a una recursión hasta de profundidad de cincuenta. Entonces, mientras más sea la resolución, más tiempo me voy a demorar. Así que con esto, vamos a hacer un profiling. Voy a comentar esta parte. Vamos a hacer un profiling con la magia Timing. Y como vimos aquí, Timing recibe algunos argumentos, en particular la cantidad de repeticiones. Y en base a eso, va a calcular promedios y desviaciones estándar. Recordemos, ¿por qué medimos el tiempo más de una vez? De hecho, nosotros vimos que midiendo una misma rutina que entrega exactamente el mismo resultado varias veces, los tiempos son distintos. Eso es porque el estado del computador cambia cada vez que yo llamo la rutina. Los cachés cambian, la memoria cambia. Entonces, eso hace que existan pequeñas diferencias entre el tiempo de llamar la rutina una primera vez, una segunda vez, una tercera vez y así sucesivamente. Por eso es que lo más correcto es correr la rutina varias veces y obtener estadísticos. Por ejemplo, la media o la mediana o el tiempo mínimo. El tiempo mínimo en este caso sería el mejor, el mejor tiempo. Entonces, aquí vamos a usar la magia Timing. que es bastante conveniente. Podemos decirle, en este caso, el número de repetición es 10. Y no vamos a especificar el argumento n, de manera que vamos a dejar que lo haga, que por sí mismo la magia decida cuál es el mejor valor de n. Usualmente, mientras más lenta es la función, más pequeño es el n que va a ocupar. Un n grande solamente es necesario o solamente es bueno cuando la función demora muy poco, como la nota que les deje aquí. Para que finalmente el tiempo que midamos sea representativo de la función y no de otros procesos de Python. Entonces, vamos a usar 10 repeticiones de nuestro Make Fractal. En este caso, lo vamos a correr con una resolución de 500 filas y nuevamente 50 iteraciones. Entonces, echamos eso a correr. Por supuesto, esto va a demorar distinto dependiendo del computador que ustedes estén usando. Entonces, aquí podemos ver el resultado. Como no usamos el argumento menos q, se imprime el resultado directamente en la salida del bloque, que nos dice que el tiempo que tomó es 2.57 segundos, más menos la desviación estándar, que es 6,5 milisegundos. Y nos dice que esto es la media más menos la desviación estándar de las 10 runs que pedimos. Y cada una de estas runs, el N mayúscula, que es este argumento N, se selecciona automáticamente como 1. Entonces, ahí tenemos el tiempo y la barra de error de nuestro fractal con 500, con resolución de 500. Y lo que se nos pide ahora es repetir, pero usando todos estos distintos valores de N que tenemos acá. Y además, el punto 4 nos pide graficar el tiempo que demora a construir el fractal con estos distintos N. Entonces, lo que vamos a usar aquí es que vamos a usar el flag menos q, porque ya no vamos a usar esta salida textual, vamos a usar el flag menos q y entonces con eso nos vamos a poder recuperar un objeto, un objeto resultado. Vamos a correr esto una vez para ver, para mostrar qué es lo que devuelve este resultado. Ahí terminó. Entonces, ahora podemos ver este objeto resultado, que es un objeto tipo timing result, que si yo lo ejecuto, me da primero el mismo string que me hubiera dado si yo no hubiera puesto menos q. Pero al objeto, además, yo le puedo verificar varios de sus atributos. Por ejemplo, tiene all runs, que es una lista, una lista de tamaño 10, que tiene los tiempos de cada uno de estas 10 repeticiones. Con esto puedo calcular la mediana, la media, el mínimo, el máximo, lo que yo quiera. Entonces, esos son, yo puedo calcular todos los estadísticos que yo quiera a partir de esto. Tiene también algunos como el promedio, que yo puedo directamente desde aquí, con este atributo pedirlo. Tiene el mejor, que corresponde al mínimo. Entonces, tiene el promedio, el mejor y la desviación estándar. También tiene el peor, que corresponde al máximo. Pero si yo quisiera otros estadísticos, como por ejemplo la mediana, entonces yo lo podría calcular convirtiendo esta lista de tiempos a un NumPyArray y usando funciones de NumPy, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a hacer esto mismo. Pero vamos a guardar nuestros resultados como una lista. Vamos a crear una lista. Vamos a copiar esto de aquí. Así. Entonces, vamos a guardar el resultado para cada uno de los distintos valores de N. Y lo vamos a guardar en esta lista. Una vez que tengamos esa lista, vamos a responder estas preguntas. Es cuál es el tiempo mínimo, máximo, promedio. Y vamos a hacer este gráfico que corresponde al punto 4. Entonces, ejecutamos esto. Y ahora que terminó, entonces tenemos nuestra lista con 5 resultados, cada uno asociado a cada uno de estos valores de N. Y podemos, por ejemplo, imprimir para cada uno de ellos. Vamos a usar zip para iterar sobre N y sobre los resultados. Para imprimir N. Vamos a imprimir también el mejor y el tiempo promedio. Y, como dice también, el peor. Entonces, aquí podemos ver esto en milisegundos. No, en segundos. El tiempo del más rápido, el tiempo del promedio, ¿ya? El promedio de las realizaciones y el peor tiempo o tiempo más lento. ¿Ya? Con eso, entonces, respondemos a esta pregunta. Ahora, claro, ver esto es tal vez un poco engorroso. Sería mucho mejor y mucho más claro verlo en un gráfico, ¿ya? Un gráfico. Vamos a hacer, entonces, un gráfico del rendimiento de la función, de nuestra función, con respecto a N o la resolución. ¿Ya? Vamos a ver cómo escala nuestra función en términos de la resolución. Vamos a crear, entonces, una figura para contener nuestro gráfico. Y vamos a usar error var. Porque en este caso queremos dibujar N. N contra. Ahora, vamos a usar una comprensión de lista para escribir, para escribir result average. Y ya, entonces, para cada uno de los resultados, voy a hacer una lista con los promedios. Y voy a repetir esto. Voy a repetir esto para la desviación estándar. Que creo que la escribí bien. Puedo confirmar. Claro. Así es como se escribe el atributo. Entonces, corro esto. Y puedo ver, aquí ya tengo la figura. Que en este caso es conveniente que la dibujemos logarítmicamente, ya que usamos un N logarítmico. Y además que los tiempos claramente crecen, como se ve ahí, de forma exponencial. Entonces, vamos a, bueno, como siempre, vamos a crear etiquetas. Siempre tenemos que hacer un gráfico que sea entendible para cualquier persona. Entonces, vamos a usar N y tiempo en segundos para las etiquetas del eje Y del eje X. Y vamos a ajustar las escalas. Y las vamos a volver logarítmicas. Entonces, el eje X va a ser logarítmico. Y el eje Y también va a ser logarítmico. Y ahí tenemos entonces N, cómo cambia N, o perdón, cómo cambia el tiempo en segundos en función de N. Se ve que es una relación bastante lineal en este, por supuesto, gráfico que es logarítmico. Entonces, una relación, el tiempo en realidad crece de forma exponencial. Es una línea en nuestro gráfico logarítmico, una recta, pero en el espacio original sería exponencial. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio. ¡Gracias!